Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase clerical y os voy a traer un mazo de tenko que ya lo trajo otra vez y me gusta bastante porque lleva dos lápiz como win condition extra y es diferente al tenko típico con el 3-7 o asalto de otra forma de ganar la partida y las sinergias de lápiz realmente ayudan mucho porque por ejemplo este gordito, este clerical, este que se ve que se ha comido toda la comida del templo pues tiene curación, aparte del rampeo y el robo de cardas, tiene curación así que también tiene sinergia con tenko. Hay una versión que está bastante 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 bien porque tú puedes ganar simplemente con tu tenko, vas llenando, vas tiros con tu tenko y vas ganando, o en algún momento de la partida puedes tirar tu lápiz serafín deslumbrante, jugar tu estatua serafín y ganar también. Así que es un mazo que me gusta bastante, hay versiones que directamente hay gente que le gusta jugarlo solo con la serafín, incluso la carta de costa esa que te la puedes llegar a buscar y orientarlo más a sacarla y ganar la partida. A mí me gusta esta versión la tengo bastante, aparte me faltan, de la otra versión me faltan cartas así que me monté esta, la vamos a jugar un rato, es bastante controlera, es bastante buena, se cura muchísimo y vais a ver que es un mazo que está bastante bien. Vamos a echarle una partida. Vale un vampirico, vampirico no está mal porque te cura muchísimo y le cuesta rematarte. Vale, está bastante bien. Vale, el templo tengo lo que haremos, la filla lo que haremos, esto ya es demasiado para adelante. Corriente instalando que es muy bueno, pero bueno, quizás llegar a un me pueda servir como Arya. A ver si me juega eso, me juega el Doh-1. No puedo sacar provecho. O sea, en el turno no juega la moda, la funda de la locura es casi seguro. Además yo tengo un buen combo. Dos. Vale, aquí el gordito, gordito no es lo que queremos realmente, realmente queremos turno 5, turno 6. Pero claro, podemos hacer gordito turno 6, turno 5, etc, etc. Me quiero matar eso, me quiero matar eso. Y con esta jugada limpio la mesa. A ver, esta jugada es peor, pero limpiarle la mesa a este bicho significa que Floros os va a ser más difícil de sacar. Si me saca Floros de todas formas puedo jugar Marwyn, así que vamos a jugar. Si me saca Floros pues yo juego Marwyn, le evoluciono y le mato a Floros. Además si no saco bichos ya es más difícil que lo sale. Voy a sacarlo, eh. Son dos. Tres. Falta uno. Cuatro. Ah, pues no. Bueno. Pues podemos jugar esto directamente. Está bastante bien. Y luego jugamos la fija. Vamos a jugar la fija o vamos a jugar el tenko. Yo creo que la fija y luego voy a empezar a jugar los tenko es mejor. Madre mía, ya he llegado a siete contadores. Pues esto va a dolerme, eh. Estas son las cosas que te ganan las partidas, ¿no? Estas son las cosas que te ganan las partidas. No puedo mocarlo. No puedo mocarlo. No puedo mocarlo. Vamos a jugar el tenko. No voy a perderlo. Y en esta partida creo que se ha visto perfectamente Me pegas 5 a la cara, ¿sabes? Quiere decir, tengo un murciélago y te voy a matar el siguiente turno Y yo voy a hacer... Oh, vale No puedo hacer otra cosa, ¿eh? No puedo hacer otra cosa Estoy a 7 No me voy a poder cuidar tanto No puedo eliminar su bicho, es que... Está, he perdido Si no lo mato, pierdo Y si lo mato, pierdo No, pues voy a ser la única jugada que me... He guardado en la evolución para poder matar con lápiz Suponiendo que tiene que pegar y no me puede matar Pero vamos, tiene un murciélago y me mata Os lo vais a ver, vale Va a tirarme el murciélago y me va a ganar Bueno Pues ya está Estas son las cosas que me ha ganado Realmente estos mazos no van mal con el murciélago Pero si te pueden jugar la legendaria del Magna Ray Que esté en turno 4 o 5 Es imposible ganarle, ¿eh? Esta carta Está demasiado pasada Vamos a echar otra Vale Vale, un Kharika contra Kharika Mi error Serán leones Sí, yo creo que serán leones No va a quedar Lorena, no va a quedar la escritura Una sola Va a dar si sigo Brodia contra leones no vale para nada A una mierda Puede que no sea leones Puede que sea tengo como yo Pero yo creo que hay leones Está muy fuerte Yo diría que está más fuerte Que el Kharika es la más fuerte Aunque a mí este mazo de templo de tengo me gusta Siempre me ha gustado Ah, pues no No es leones ni tengo Es de amuletos Fue muy bien Supongo que Te llevará lápiz Si es un mazo de amuletos, ¿no? Pues qué buen condition Más Bueno, está la legendaria que hace daño Por cada amuleto Bueno, pues ahora mismo tengo una mala bastante No es mala, ¿vale? No es mala porque tengo un templo de tenko Pero tampoco Tengo un templo de tenko Y qué Es regulera Porque ahora por ejemplo no tengo jugada Vamos a hacer el regreso un poquito Joder, el robo de carta más que toda la cosa Tenemos una lápiz No, pues la lápiz esta no está mal Esta lápiz está mal Tenemos aquí ya uno Hostia Problema en los bichakos Bueno, el mazalén ahora mismo no se puede activar su aspecto Porque tiene bastante mejor Así que no creo que lo juegue Yo jugaré la filla Supongo Y luego, por ejemplo, doble tenko Es que es dura Ah, bueno, hace más al igual ¿No? Ah, pues nada, vale, ¿eh? Qué decisión Vale, lo bueno es que está atrás de vida de esto Eso me gusta Porque puedo hacer tres, dos Cinco, dos Bueno, cinco, dos Me gusta Cinco, dos Bueno, este puede que nos gane Porque ha tenido una salida muy, muy agresiva Va a empezar a soltar bichakos Tiene un papel Me va a costar Eliminarlos Pero bueno Madre mía Me deja un Me deja tres No No Bueno Esto Templo tenko Pierdo Es que Haga lo que haga el perdido Qué partida más absurda Qué partidas más absurdas Por favor Esto es solo de uno, ¿no? Vale, parado ¿Me he jugado? Bueno, segunda partida Paliza No he podido hacer nada Me encanta, tío Cuando juegas al juego Y directamente al juego No te dejas jugar Vale, el ingromante A ver si puedo jugar alguna partida Es que el vampírico ha sido No he podido hacer nada Y el otro es que Directamente tampoco he podido hacer nada Quiero jugar A este juego, ¿vale? Por favor A ver si me dejan jugar al rival un poquito Jugar, ¿vale? Ya no estoy diciendo ganar Jugar Jugar Yo me conformo con jugar la partida Que pueda jugar cartas Si las cartas de la mano Las veis Las pueda jugar Si no, pues Un look Esta partida tiene más buena pinta Tenemos esto Tenemos esto Tenemos el lápiz Vamos a tener el robo Tiene un poquito mejor pinta ¿Vale? No sé si la vamos a ganar Pero ya me conformo con llegar a poder jugar mis cartas He quitado una partida vampírico Porque Después de la primera Tuve otra partida vampírico Y fue calcada Me hizo exactamente lo mismo No sé si fue el mismo muchacho Pero me ganó en el turno 8 Igual con el murciélago gigante No, creo que fue el 9 Pero con el balnareis Jugó balnareis Pon, pon, pon Me dejabas A muy poca vida Y me ha tomado el murciélago Calcada Por esto Vamos a Bueno Lo bueno es que tengo ahora la corriente a instalar Y con esto lo abro Más malo del todo Lo malo es que También Lo mismo es que No estoy robando las majas O posiblemente Tenko se ha quedado muy lento Y no puede En el meta actual La jornada Vamos a jugar esto Si mueren dos De aquí se muere otro Y puedo jugar esto O sea No hay 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 Creo que vamos a pillar la curación No No hace falta Vamos a pegar aquí Para que por lo menos Ese esqueleto muera Y vamos a hacer así Vale Me ha limpiado bien No hemos Matado bastantes Me voy a conformar Me voy a conformar Hay que conformarse un poquito Vale Vale Ven ahí Vale Por favor Vale Me limpia con los Fantasma Sin problema Voy a tragar la cara Cuatro Con su Vale Vale Con la fille Vamos a hacer otra cosa Nos vamos a hacer los dos No se saca nada Vale Dejamos una buena mesa Ahora el siguiente turno Podemos jugar otra La fille Podemos jugar esto Y esto Y curarnos dos veces No está mal Que pues no va a sacar partido Con los fantasmitas Voy a limpiar Así que O no No tengo mazo Por eso Me limpia Como un campeón Pega de cuatro Pega de tres La verdad Me limpia Y necesito algo Jugable Podemos jugar El agua bendita Para curarme primero Y si no me entra nada Jugar otro La fille Pegan dos bichos No mira No son los peores del mundo Pegan de uno Son molestos Muy molestos Siguiente turno Lo que tenemos que hacer Básicamente Lapis Evolucionarla Matarle lo más fuerte Que pueda Problema Ginelice Ginelice Bueno Eso significa No tener Ginelice O 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 Ah, porque tengo que matar a un bicho de esta pero yo quiero matar a Gremory. Quiero matar un 3-3 porque es más daño. Vamos a eliminar este bicho. Es más, muere esto. Vamos a jugar esto. Si, hace eso. Que grande. Pues posiblemente me gane. Pues tengo que pagar la cara. Sale un 1-1. Ah, no sale nada, claro. Un exilio. Ah, todo está perfecto. Arturo 2. Eh, si es ghoul, tiene... Tiene 20 sombras. Vamos a ver, hemos ganado. Hemos ganado. Es que ni si que ha llegado el segundo ghoul. Llegarse a un nigromante normalito y me gana. Ya, es un nigromante más normalito y me gana. Vale, pues hay que abrirlo otra vez y tenemos justamente para atrás, ¿no? Se lo cubre. Si. 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 Ai, si. El vídeo me han dado unas palizas Increíbles Pero esta partida Ha sido contra un Gull Que mola siempre Que alguien juegue el Gull aparte de mi Eso me mola Y la verdad es que me han ganado jugar Gull Y puede que suba Gull pronto Si, si, puede que ganamos Gull Pues hasta aquí el vídeo De Tenko Espero que os haya gustado Vamos a abrir solito este, vale Ya que no tengo un solo de compensa Lo vamos a abrir Y ahora nos despedimos Cuando agarramos el sobresito La verdad es que tengo dos sobres Vamos a abrir este que he comandado Y lo tengo que por ahí Vamos a abrir este sobresito Siempre me habla, ¿no? Acabar el vídeo con un sobresito No lo hago casi nunca Esta vez lo vamos a esconder Estas ni las tenía, ¿sabes? Las tenía rotas Sí que perfecto Porque me las cargué Para abriarlas Y el último sobres Ya cuando abra esto ya no lo tengo Vale, animada Bueno, pues ahí está Pues espero que les haya gustado este vídeo de Tenko Si así podéis darle al like Podéis suscribiros para hacer cuando subo nuevos vídeos Recordad, si queréis que os avise YouTube Tienes que darle a la campanita Y mucho salto en vuestro camino de viajeros Adiós